Fui a la clínica, mi hijo tenía un problema en el ojo, fui a pedir un turno, la doctora que lo atende no atendía, atendía otra y pasó eso. Con todo lo que uno duda en ir a la clínica en este contexto, con una cuestión aparte de lo que sucede, fuiste y ¿cómo fue? Me dice, sí, cubre la obra social, sí lo cubre, me dice, pero tiene que pagar 500 pesos por un kit, ¿cómo 500 pesos? Y bueno, entonces me fui y dije, bueno, voy a consultar la obra social, la obra social me dijo que sí, que están cobrando eso, pero que si era urgente te lo cubrían y evaluaban, no era que te lo pagaban, evaluaban. A mí me parece que el servicio de la clínica lo tendría que tener cubierto eso, pero bueno, eso es lo que me dijeron y bueno, lo quería comunicar como para que la gente sepa. ¿Y el kit de seguridad qué vendría siendo? O sea, ¿qué es lo que usa el profesional? Claro, debe ser toda la mascarilla, que debe ser descartable y lo tiene que después tirar cada vez que atiende a alguna persona. Pero me parece que eso lo tendría que estar cubierto a la clínica y el médico correspondiente. O sea, a vos te pusieron en la situación de tener que resolver la tensión que requería tu nene, mientras tanto ver la posibilidad de si llamabas a tu obra, a tu prepaga, a ver si te lo cubría, si te lo incluía. Generalmente lo que haces es pagar los 500 pesos y podés. Exacto, sí. Pero en este caso no lo hice, me dieron el mail de la doctora y lo traté de cubrir de esa manera. Me parece que pagar 500 pesos en esta situación parece que no corresponde. Bueno, a estar atento, vos tenés una prepaga, fue en una clínica privada, digo, hay un montón de elementos que podrían estar considerados o que uno puede asumir como contemplados que no estaban contemplados. Exactamente, sí. Así que tengan cuidado con todas esas cosas.